Bueno, ya estamos al tanto de la situación. La semana pasada hicimos una visita de inspección. Es de notar que tenemos que tener en cuenta que allí se están haciendo algunos trabajos, una construcción de la vía, lo cual genera los residuos y quedan dispuestos en los posos de inspección. Entonces, por tanto, nos ha ayudado a la obstrucción del sistema, pero ya lo tenemos incluido en la programación. A un lado a esto, también la obstrucción puede obedecer a la disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generan en cada vivienda. Entonces, el llamado es también a la comunidad para que nos ayuden a mantener ese buen funcionamiento de nuestro sistema alcantarillado, porque obviamente es responsabilidad de todos lograr que el sistema esté funcionando en sus óptimas condiciones.